Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos aquí en Space Engineers con nuestra base de supervivencia y así que vamos vamos al lío aquí haciendo los nuevos saludos ok no puedo y así vamos vamos a lo que vamos ahí tenemos nuestra antigua nave roja por ahí volando en el espacio y bueno voy a enseñar lo poco que he hecho tampoco he hecho mucho en la refinería que como había una allí en la otra nave pues la hemos acoplado aquí y el ensamblador que luego he hecho negro no sé por qué pero lo he puesto negro sin querer y aquí la nave está cutre esa chichera pero bueno pues le he puesto los tubos estos para ir descargando todos los materiales pero parece que ya no aquí esto no lo que vamos vale y por qué no coge ahora esto a ver si es que esto está lleno volumen no al parecer no está lleno bueno pues explícame a mí porque esto no tira me lo puedes explicar me lo puedes explicar me lo puedes explicar vale hay el torn apagar encender bueno bueno pues no quiere tirar no es el motivo bueno al parecer esto no quiere expulsar las cosas pero bueno ahí lo dejamos ya lo arreglaré en otro momento bueno pues nada lo que os iba diciendo que he hecho los tubos estos para que esto lo vaya metiendo aquí en la tolva y lo recoja aquí y otra cosa que os quería mostrar es esto los nuevos modos que han puesto bueno de la toda acción los modos que hace la gente pues un pequeño ejemplo nada más los cañón de plasma nuevos interiores paredes nuevas de esquinas todo esto que es como distinto color son nuevas paredes con paneles mesas esto para hibernar camas nuevas escaleras solo un ejemplo hay cantidad enorme y más que hacen la gente así que vamos a seguir al lío pero tengo material yo pues no tienes material vas a hacer vas a hacer nada ah vale ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé por qué no pasa sí 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 ya recuerdo no pasa por el simple motivo a ver vale que si no recuerdo mal solo pasa según ciertas que cosas porque como son tubos pequeños pues solo pasan según qué cosas me parece que ese es el motivo pero bueno yo para que hay tantos yo para que hay tantas placas pero bueno bueno aquí esto a ver espera que me aleje un poco a ver cómo lo puedo hacer esto lo vamos a dejar así porque aquí haremos los tubos aquí haremos unos tubos que se comunicarán con la ensamblador aquí aquí pondré más contenedores así que esto yo creo que esto lo puedo tapar pero claro esto va a ser un muro interior o no sí sí vale vale que me estoy liando a ver aquí placa interior vaya tengo que ir al otro yo creo que era por eso pero bueno placa interior y yo creo que para hacer el muro no para hacer el muro era componentes y placa anterior sí y para hacer esto necesito más materiales claro sí vale vale el muro interior no está disponible nada pequeña ya lo sé pero no quiero hacerlo aquí y ahora aquí cogemos componentes de construcción y vamos vamos ahí estamos ahí vale esto como va a ser cuarto interior pues ponemos este muro que queda así como más mola más mola más y aquí este no sé si lo voy a aprovechar sí puede ser que la pepeche aquí ponemos otro piso y todo esto suelo todo esto va a ser suelo esto va a ser como nuestra parte principal no podemos alargar hasta aquí eso va a ser como la parte de fuera y esto entonces interior que bueno aquí podemos hacer luego otro piso más para abajo perfectamente se puede hacer otro piso aquí va a ser como la zona de mando o como lo quieres llamar así no otro aquí otro aquí a ver como se ve se puede alargar hasta aquí ¿no? que te vas te vas volando muy bien vamos a darle al lío la fragué Ah, ya me he quedado sin muro interior. Pero aquí creo que había bastante más, ¿no? Aquí, 400. Creo que nos bastará, ¿no? Ahí, soldando saco. A ver, mira, allí hay una nave militar, pero esa está armada y ya nos acercaremos. No buscan nada de estas. Todo su tiempo. Vale, solo voy a dejar un trozo. Y ya en otro momento lo seguiré acabando. Ahí estamos. Estoy quedando sin energía. Parece que echaba esto o no echaba. No. No sé por qué no echaba. No sé por qué no echaba. Aquí tenemos el... A ver, que no me he fijado. No me he fijado. Qué despiste. Tiempo de combustible, cero. Ah, bueno. No consumimos nada ahora. Todo apagado. Vale, vale. Todo apagado. No vamos a consumir nada. Vale, vale. Tenemos todo... Agarrando energía saco. Vale. Esto sería lo que es el... Que aquí lo taparemos todo esto. Aquí voy a ir para construir lo que... Lo que queramos. Voy a darle un poquito más por aquí. Muy bien. Pues después habrá que taparlo todo. ¿Dónde está nuestra... Nuestra amiga... Aquí mía. Por ahí anda. Vale. Una cosa esto. ¿Qué nos hace falta para esto? Componentes de radio. Ok. Ya tenemos en... Ya tenemos la arpinería. Y el... Ensemblador. Vale. Producción. Ah, aquí ya estamos. Componentes. ¿Dónde están? Herramientas. Bien, aquí tenemos el rifle automático. Componentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no te veo... Adentor de componentes. Esplosivos... Power Cell. Ah, esto es para la batería. Componentes de radio. Radio y comunicación. Vale. Necesitamos el lingote de hierro... y de silicio. Vale, vale. Vale. A ver, esto... Pero a ver, yo tengo aquí... Vale, pues, por ejemplo, para hacer un... Yo tengo, por ejemplo, motor. ¿Dónde están los motores? Motor. El bote de Sicilia. Y el otro que era... Hierro. Vale. Pues si... Y ahora llego aquí... Cojo estos motores. Que no los puedo coger. No sé por qué. Porque no estoy donde toco. No estoy donde toco. Por eso me voy. Y ahora cojo estos motores. Vale. Los hacemos aquí. Los ponemos... Ensemblados. Ensemblados. Y ahora... Lo desembalamos, pero antes solo hay que enchufarlo. Ensemblados. Lo tengo aquí. Encender. Desemblamamos, va. Ahí estamos. Ahí te quería ver yo. Se desensambla todo. Y ahora ya lo que quiero producir. Esto es lo que tenemos. Ah, coño. Cero con cinco. Había de Sicilia. Me he equivocado. A ver. No tengo nada con eso. Componente de genado y gravedad. ¿De platino? Pues ahora quería buscarlo. Sí, sí. Ahora quería buscarlo. Habla de Sicilia. Y esto lo podemos apagar. Ampliar de Sicilia. A ver. Sí, aquí por esta piedra. Pero ahí van a ver cosas. Y aquí por aquí hay cosas azules. Que me estrello. Pero bien. Hacemos uranio aquí en Palmo. Uranio. Níquel. Magnesio. Lo que busco no está. Muy bien. Pues nada, vamos a irnos a la piedra aquella. Pero voy a... ¿Dónde está la piedra? Ahí está. Correcto. A ver si encontramos aquí. Y ahí te he parado. Ahí. No te muevas. Ahí está nuestra... Nuestra base. Vamos a ver si encontramos aquí. Lo que yo busco. Estos túneles. Soy muy traccionero porque te metes. Y después... No sabes dónde estás. Joder, va a ser complicado encontrar esto, ¿eh? Parece que está complicado. Vale, yo ya perdí la nave. Y ya no sé dónde está. Tócate. Tócate. ¿Esto qué es? Hostia. Esto es oro, pero... Fijo, ¿eh? Esto es oro, oro. Yo no quiero oro. Bueno, chicos. Mira, ahí está. Mira por dónde salió. Ahí está mi base. Y aquí debe estar la nave. Pero no hay manera. No lo encuentro aquí. Tiene que haber por algún lado. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a dejarlo por aquí. Seguiré buscando. A ver si encuentro... Cobaltura y... Lo dejamos aquí. Nos vemos... En el próximo episodio. Ya sabéis, si os ha gustado... Dadle a like. Compartir, comentar, qué os parece. Si os gusta la serie, si no... Y todo ese rollo. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!